Efemérides Vorterix, 28 de septiembre. Un 28 de septiembre de 1982, en Oklahoma, Estados Unidos, nace la guitarrista y compositora Annie Clark, conocida artísticamente bajo el nombre St. Vincent. Con siete álbumes de estudio, St. Vincent es considerada una de las más destacadas guitarristas de esta época, ganando tres premios Grammys en lo que va de su carrera. Durante el 2019, St. Vincent publicó su aclamado disco, Mass Seduction, aunque una de las canciones que la llevó al éxito fue la multi-instrumental Digital Witness. Encontrá más efemérides en nuestro canal de YouTube y todas las redes de Vorterix.com. Estamos en todo.